24 horas en Guayaquil, acá les dejo que se pueda hacer en 24 horas en esta linda ciudad que es la más grande de Ecuador, sean ustedes muy bienvenidos a Guayaquil, en lenguaje indígena significa nuestra casa grande en el valle de los quichuas y acá estamos a nivel del mar y con buena humedad, entonces traigan buena pinta, chanclas porque hace calor y está húmedo, vamos a recorrer esta ciudad que yo no conozco. Ahora estamos esperando encontrarnos con el guía y mi mamá me dice, dile que estamos al lado de la rueda de Chicago, entonces le dije, amigo estamos al lado de la rueda de Chicago y me decía, no, no, en la rueda moscovita y es chévere como van cambiando los nombres porque vamos a montaña rusa, pues en Rusia la llaman la montaña americana, entonces van cambiando los nombres a medida que uno se va moviendo por el mundo, esto se llama La Perla y es como sitio muy emblemático de Guayaquil. Y ahora estamos en el barrio más antiguo de Guayaquil que se llama Las Peñas, pero miren esta belleza de casillas, una arquitectura súper chévere, uno se siente así como en los tiempos antiguos, miren el tipo de carretera, buena vibra y buen olor, a mí los olores me trasladan mucho a las diferentes partes del mundo, miren estos balconcillos, ventanas. Y les presento el famosísimo Panama Hat, que no es de Panamá sino de Ecuador y lo que pasa es que la fibra y la técnica es ecuatoriana y anteriormente lo exportaban vía Panamá y la gente empezó a asociarlo, hey Panamá, Panamá, Panamá y quedó Panama Hat, pero en realidad es ecuatoriano 100%, me parecen bien lindos pues yo estoy bien encabezado. Ecuador es mundialmente conocido por su cacao y miren esta belleza de edificio que es el Museo Nacional del Cacao, por eso es que acá sacan chocolates tan sabrosos y allá acaban de pasar unos loritos muy bien descantando, muy buena vegetación por acá. Miren el tamaño de este aguacate y se cree que estos aguacates son así de grandes por la megafauna que antes había en Sudamérica y en Centroamérica, entonces era un animal que era capaz de comerse o sea así entero, imagínense el tamaño del animal y de ahí estos tamaños, porque son técnicas de las plantas para poder dispersar su semilla, pero entonces una de las razones que había megafauna no solo por los hallazgos de los huesos y demás sino las frutas que hay. Y les presento una de mis frutas favoritas de Asia que se llama el rambután, es como un primo del liche, entonces uno lo que hace es que le mete el diente, lo abre y esto adentro tiene una pepa, entonces uno lo que hace es comerse la carne, es una deliciosura pura y dura, acá venden 15 rambutanes por un dólar. Uno de los sitios donde uno aprende mucho de un país es en sus mercados, por los olores, la gente como negocia, lo que come, las frutas, las carnes, entonces es obligatorio siempre que vayan a un país ir a un mercado y esto es puro típico olor a mercado latino. Y miren estas máquinas tan chelongas del Banco Central de Ecuador y lo que uno hace es que le mete un billete de 100 dólares y le bota a menudo. Entonces así uno puede comprar sus cosas porque muchas veces cuando uno paga con billetes grandes en Ecuador no tienen cambio, entonces para eso tienen estas máquinas.